Lazo. En uno de estos departamentos hay oculta una amenaza real. Guau. Es un francotirador. Guau. No quiero. Perfecto, estoy en posición. Caza a este cazador. ¿Allá? Espete, ¿qué pasó? ¿Acá dónde? Está en el piso 17 este señor. Marciano, Marciano. Dime, niña mía, ¿dónde? ¿Ahí? No tengo la pistola grande, chicas. Me están bloqueando. ¿Yeraquina? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha estado? Más o menos preocupada. En todo esto, sucesos medio raros, ¿cómo está pasando? Sí. A esta gente le hicieron trabajo. Aquí hay una frecuencia baja, ¿no es cierto? Hay una presencia de algo. María. María. Aquí hay alguna presencia. Siga usted con su juego. Me voy. Es peligroso acá. Yo no estaría un día acá, en realidad. Ellos murieron baleados. Esta niña ya no vive. No está con nosotros. No está en paz porque fue una muerte muy violenta. Buena manifestación, la más fuerte en el nombre de Jesús. Aquí vivo. ¿Y cómo eres? Me dibujo una segunda acá, acá en el pelo. Acá. Me dan pena. SÍQUICOS ESTÁN ENTRE NOSOTROS ¿Cree usted en fantasmas? ¿Cree usted en casas embrujadas? Prepárese porque lo que va a ver a continuación va a desafiar sus sentidos y creencias. Hoy, nuestros psíquicos, acompañados por Pablo Maquena y León Popovich, van a intentar descifrar algunos extraños acontecimientos que ocurren al interior de esta casa. Hay quienes creen en fantasmas. Para ellos, los fantasmas son algo muerto que parece por momentos vivo, con ganas de expresarse desde el más allá. Los vecinos de esta casa, ubicada en el sector norte de Santiago, dicen que refleja el espíritu de algo sobrenatural. En cada uno de sus rincones hay muñecos y juguetes que le otorgan a este hogar un aire de misterio y también de desolación. ¿Yeraquina? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha estado? Más o menos preocupada y contenta a la vez de tenernos que ojalá que me puedan ayudar. En todo esto, sucesos medio raros que me están pasando. Hace 6 años comenzaron a aparecer gusanos. Claro. Entonces ahí fui y consulté a una persona que veía la magia negra. Si a mí me aparecen gusanos, yo digo, hay una plaga de gusanos. No, 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 no. Es que no es normal. No eran 10 ni 20, no. Si era una alfombra. Hacían esto, hacían la tierra. No caminaban, si era hecho como que sacaban. Como gusanos de energía. Qué cochinada, qué feo. Y este señor me dijo que eran cosas malas que me habían tirado. Después de eso aparece la famosa niñita. A ver cómo apareció la niñita. Que yo compré un celular y se lo cambié a mi hijo. Y ahí en el canal le dice, mira, celular, qué lindo, tu celular. Y lo empezaron a ver. Y él le dice, oye, Gido, ¿y esta niñita? No, en la casa no hay niñita. No, ¿y esta niñita que hay aquí? Mira. Claro, y aparecía en la imagen una niñita con las manos así. ¿Sí? Ya. ¿Así? En los canales de televisión vamos a escuchar ahora las palabras de Paulo Ramírez, productor de Cicuríos del festival. ¿Grabando? No, 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 no. Un señor que vio la imagen en el celular, dice que él con su señora hablando con la niñita. Y la niñita le dijo que ella no se podía elevar porque a ella la mataron. ¿Qué es lo que usted me puede contar de su salud? Estuve muy, muy mal. Era una colitis que duró tres meses. ¿Cuando usted estaba enferma, sí estuvo en esta cama? Sí, en esta cama de ahí. ¿Su marido, como usted dijo, falleció por un cáncer? Sí, falleció ahí en mi dormitorio. Y lo velamos aquí. ¿Y esta muñeca? Esa le tiene miedo a toda la gente. Todas mis sobrinas le tienen miedo. ¿Usted tiene nieto? Tengo uno solo que tiene 16 años. Ya. ¿Y cuando viene? Ah, no, no, mitad de la noche sentí un olor muy malo. Ah, le digo, yo quiero tener miedo. Llego ayer, cuando se me acaba de tener miedo. Esperen, ahí ya sale el olor. ¿De ahí? De ahí. Que ojalá se vaya a descansar como toda criatura. Que se vaya a descansar y menelo más grande. Ya. El tema es que usted ha sentido. Los gusanos. Se ha sacado una foto en que hay una niñita que no vive en esta casa. Hay olores extraños. Eso es muy extraño. La podredumbre. Sí. Bueno, nosotros trabajamos con psíquicos. Y la idea es que usted salga de este trance. Ojalá descubrir qué es lo que está sucediendo. Pedirle que la dejen tranquila. Te las quiero. Dios quiere que se limpien mi casa. No quiero más escuchar esos ruidos. Patricia, ¿cómo estás? Una casa muy especial. Y queremos que tú nos digas de qué manera. Queremos saber qué sucede. ¿Qué sensación te da? Una sensación de... El ambiente está denso. Algo pasó aquí. Algo trágico. Yo lo relaciono con fuego. Si uno recorre las piezas, mira. Se encuentra con cosas bastante especiales. Ah, bueno. Dice que está denso. Acá está denso. ¿Qué, pero que te bota? Me mareé. Me mareé. Aquí hay alguna presencia. Yo no me dejo esto. Pero hay algo que... Que me produce mareo. Algo fuerte. ¿Qué te pasa con las muñecas, por ejemplo? Estoy aterrando. Quiero salir. Aquí hicieron alguna limpieza recién. No sé, algo. Una lucha. Pero te asustaste, de verdad. Pero de verdad. Por eso se me notó en la cara. Algo trágico, algo maligno. Aquí hay una presencia. Quiero salir. ¿Usted va? Me voy. Sigo. Estoy con su fuego. Me voy. Es peligroso acá, ¿eh? ¿Todavía pasaba antes algo así? No. Jamás. Jamás. No me dedico a esto. Jamás. Voy a eso maldito. Pero por Dios. No, no. No pase la línea de fuego. Nunca. Yo siento espíritus malignos. Algo... Algo pesado. Y si uno cruza esa línea, se incorporan en las personas. No quiero seguir en esto. Es una actividad a mí paranormal. Hay seres negativos. Hay entidades. que tenemos malas familias aquí en esta casa. Una mujer mayor enferma. Yo no sé si ella está desencarnada o está en la casa. Ah, che, Sarabanda. Hola, va. Hola, Katara. Hola. Pasa, por favor. Permiso. Yo necesito hacer una consulta, pero tengo que hacer una firma aquí. ¿Sí? Siento la presencia de una mujer mayor que está enferma. Tres, cuatro niños veo... Que viven en esta casa. Que viven en esta casa. Con licencia... Hay muerto oscuro. Esta casa está cargada con muerto oscuro. Siente mucha tristeza también aquí en esta pieza. Como frustración. Una señora mayor. Y esa señora es la que está aquí. Aquí hay muchos ojos. Está negativa esta casa. No me gusta mucho. La energía está muy fuerte. Y esa señora. Mira gordita. Bajita. Aparte de esa entidad, hay otra cosa aquí. ¿Cuál cosa? A esta gente le hicieron trabajo. Esta gente es muy envidia aquí. Itagua, Itagua. Eso significa un sí. Esta casa necesita, urgente, purificar. Porque hasta mismo está en peligro de correr. O sobo, incendio. Habla chango de Dios. Sí. El dolor y el miedo lo sentí con más fuerza en la parte de atrás de la bodega. Una especie de bodega que tienen ahí. Hay más oscuridad y todo eso. Hola, Cedr. Bienvenido. Permiso. Por favor. Voy a hacer una medición sobre, eventualmente, lo que hay en esta casa, qué es lo que pasa en esta casa o qué es lo que podría pasar en esta casa. Perfecto. Esta casa tiene alguna situación anómala porque esto debería estar vibrando acá. Y si vibra acá, ¿qué significa eso? Que algo hay. O sea, puede haber una carga negativa, puede haber un cierto maleficio, entre comillas, cosas así. El péndulo me dice que no hay ninguna entidad de baja frecuencia externa. Una de las personas que vive dentro de esta casa puede estar con una frecuencia muy baja de vibración. La fruta se puede descomponer más rápido, ¿no es cierto? Pueden haber olores malos, puede haber dolor de cabeza en la gente que vive en esta casa. Los espejos son las primeras cosas que indican niveles bajos de vibración. Por ejemplo, este espejo está vibrando demasiado bajo. Si uno tiene un espejo que está vibrando muy bajo, al mirarse automáticamente uno se va cargando debajo. Aquí sí hay una pereza. Ahí está la respuesta. El péndulo vibra. ¿Qué puede significar eso? Que esa muñeca puede ser portadora, entre comillas, un maleficio. Puede ser que esa muñeca haya estado muy cercana a la persona que falleció, de acuerdo a la enfermedad que tenía la persona. Se fue cargando poco, 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 poco y quedó ahí. Veamos el patio. Aquí hay algo. ¿Se arranca? ¿Se arranca? Aquí hay una frecuencia baja, ¿no es cierto? Hay una presencia de algo. Usted dice que acá en esta pieza se siente la presencia. Aquí se siente la presencia, pero la presencia se está desplazando. O sea, no necesariamente está aquí y se puede mover. Hay frecuencias vibracionales bajas, pero no de preocuparse. De acuerdo a las misiones que hice, creo que más bien la situación que se está generando dentro tal vez pueda ser creada por las personas que viven. en esta pieza. En esta pieza. En esta pieza. El lugar se deteriore. En este rincón hay una enfermedad. Es el registro de una persona enferma, que ya no está viva. ¿Es hombre o mujer? Yo lo siento más como mujer. Esto es violento. No necesariamente esa violencia ocurrió aquí. Puede que la violencia haya ocurrido en la casa. pero por algún motivo se estaciona acá. Está muerta esta casa, ¿eh? Es como un cementerio. ¿Cómo va a pasar aquí? Sí, sí, pasa. No voy. Me pasó acá. Una policía boom. Hay otro episodio violento en la persona que siente repulsión. Es una persona que está desequilibrada. Eso es algo antiguo. Eso no tiene que ver directamente con la familia. Aquí mismo ocurrió algo violento o se estacionó acá en este lugar de la casa, en este rincón. No quiero decir que haya matado a alguien, lo haya enterrado acá, pero es como si bajo esto también hubiese algo muy denso. Puede ser físico. Tengo el impulso de hacer algo aquí con esto, ¿eh? Y... Mira, familiar. La persona que ahí estuvo, que ahí padeció... Puede haber sido como estómago y respiratorio. Me requiere una limpieza. Yo no estaría un día acá, en realidad. La última parte de la casa fue de asco. Tuve náuseas, de hecho. Me conecté con el espíritu de un hombre muy desequilibrado, muy psicótico, que quería matar a alguien. Cristina. Hola. Aquí hay una energía súper potente, marcada por presencia masculina. ¿Predarramos un poco a la casa? Bueno. Las muñecas antiguas tienen una carga importante, así como los espejos. Ciertamente las personas que están acá tienen un nexo como que el pasado siempre fue mejor. Y acá hay también una presencia de una abuelita. Y ella está acá. ¿Tú la estás viendo? Sí. ¿Dónde? Allí. Acá. En la oscuridad pasa algo que no se da en la luz. Que en la oscuridad llegan los oscuritos. Los oscuritos son los newi, que yo te digo. Son almas bajas, que no les gusta la luz, por ende son rastreros. Se esconden. ¿Hay newi acá? Acá sí hay. Son dos cabros, como de 17, 16 años. Ellos murieron baleados. ¿Qué harías tú en esta casa? Descargaría. Y más que descargarlo, darle luz. Pero el hecho de tú hacer algo, de tú hacer algo y entregárselo... No. ¿Qué pasó? ¿Tú estás sintiendo cosas? ¿Tú sentiste? Yo siento muchas cosas. ¿Qué te pasó? Te pasó así. ¿Te pasó para arriba? Sí. ¿Vamos? Te pasó. Esto se pasa. ¿Hay algo maligno en esta casa? Se hizo un trabajo de oscuridad, pero es un tema de envidia. ¿Y la oscuridad de esta casa tú la atribuyes a ese trabajo? Sí. Si no sería una casa como... Sí. Habría que a la persona que le hicieron el trabajo hacerle una limpieza y sobre esa descargar la casa entera. Y allá al fondo hacer una descarga del lugar en particular. Esta casa tiene una carga muy fuerte. Y si hay solución, obviamente. Por eso existimos personas que somos instrumentos para poder detectar esto y poder seguir avanzando y limpiando. Adelante. Respiren profundo y se relajan. Quiero que ahora salgan el cuerpo atrás y revisen el lugar. Y ella no está en su cuerpo. El cuerpo está vacío. Pero el cuerpo sutil anda revisando el lugar, anda conociendo. Y ahora tres. Ábrelo. ¿Qué podrías decir tú de esta casa? El patio. En el patio hay algo. Hay algún asesinato ahí. Correcto. Tres. Y ahora ábrelo. Fernando. Estamos en esta casa. ¿Cómo son las energías de este lugar? Visualicé un dormitorio en especial. No tenía una persona que pasa acostada o estaba enferma. Y aquí hubieron crímenes. Aquí veo espíritus de niños, espíritus de gente adulta. Veo violencia. ¿Logramos un poco la casa? ¿Qué parece? ¿Qué le va sucediendo? Demasiado pesado el ambiente. Acá, en este caso, también hay una entidad no huela. Guau. Hay una pena de una niña. Siento una pena de una niña. Que fue violentada e incluso abusada. Esa niña está acá. Veo como rencillas, grupos, jóvenes que se meten en la droga, que pelean ellos. Banda, rivales. Hay mucha agresividad en el sector. Es una casa que tiene mucho dolor. Y creo que esta casa necesita una limpieza fuerte. Y creo que estas entidades no solamente están en esta casa. Creo que los vecinos pueden sentir cosas. Creo que son mil metros a la redonda. Buenas noches. Pasen por favor. Yo sé que se sienten ruidos en esta casa porque lo percibí. ¿En esta casa? En esta casa. Sé que pasó una situación muy difícil en esta casa también. Hoy siento miedo. ¿Tientes miedo? Sí, mira. Pusiste piel de gallina. Sí. Siento que hay como que no hay tranquilidad en esta casa. Es que como que hay algo atrás mío. Ahí vivía una niña que le gustaba mucho jugar con esa muñeca. Era su muñeca especial. Esta niña ya no vive. No está con nosotros. Como que siento que me dice que muestre su muñeca que era su... ¿Quiere decir algo con eso? Sí, quiere decir que ella ya no está en el mundo aquí, pero sigue estando en su casa. Es que percibo que esta niña pasó por aquí llorando. Esta niña aquí tuvo el accidente. ¿En este lugar? ¿En este lugar? Ay, Che. Sí. Aquí. Aquí sufrió mucho. Sí, mira. Yo también siento ahora eso. Aquí sufrió mucho. Pidió mucha ayuda. Nadie la pidió. Nadie fue capaz de ayudar a esta niña. No está en paz porque es una muerte muy violenta. Quiere que se haga justicia. Clamó pidiendo ayuda. Nadie la escuchaba. Quiero salir de aquí, de verdad. Me estoy sintiendo mal. Ya, pues vamos saliendo. Vamos saliendo. Quiero entrar a esta pieza y comunicarme con ella. Todo va a salir bien. Sí, estamos contigo. Sufriste mucho. Me dice que le lleve su muñeca atrás en el patio. Está temblando todo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo no te conozco. Aquí me siento. Me siento mal. Aquí está tu muñeca. ¿Y ahora se calmó? Sí, me dijo que le dejara ahí su muñeca. Vamos. Ella se conectó conmigo y me llevó a esa habitación. Quedó más tranquila y yo con eso ya me doy por ganada. Hola, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Pasa? Por favor. Si entro en un trance profundo puedo hacerlo. Porque Dios no está en mí. Si de repente me toma un espíritu, no está en mí. Una persona enferma, una mujer enferma, mayor. Esa muñeca también es muy importante. Aquí hay ruidos. En la noche se sienten ruidos y la persona anda por aquí, ronda por aquí, por esta casa. Esta casa, de hecho, la habitan entidades y son negativos, son muy fuertes, negativos. Son malos. Me están avisando malos. Hace mucho daño. Pater Noster, qui es in chelis, santi fichet, turno mentum. León. 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 Toca mi frente. Quiero abrir mis ojos. Hay una o dos entidades que son distintas. Que no son de esta casa, deberá werenつ a esta casa, muy fuerte. Hay espíritu de hombre, y una persona se posesiona aquí de la persona que hay en esta casa, viva. Hay unas entidades ahí, muy fuertes Que son unos hombres pequeños, unas figuras pequeñas Aquí también solía descansar a una persona Hay una cosa muy fuerte aquí, hay un hombre ahí Pero no tengo miedo, no me da miedo, hombre Yo les pido solo una manifestación Si están aquí, en el nombre de Jesús Una manifestación, la más fuerte, en el nombre de Jesús Pero sin causarme miedo ni temor, una manifestación ¿Sientes algo especial en este lugar? Muy fuerte, muy fuerte Hay presencias extraterrestres, presencias que no son de aquí en la tierra Hay de todo, hay de todo Estoy con esa sensación de que estamos vigilados hace mucho rato Por seres que de repente la gente desconoce Es que vive una familia normal, absolutamente normal Que de repente empiezan a suceder situaciones extrañas Y también se enferma la gente Hay presencias de duendes, duendes que aparecen en ciertas horas Y que juegan con los niños de hecho Y además de repente, en más de alguna ocasión Habrán hecho alguna travesura, habrán quebrado algo Ya estamos Ya, perfecto Es una prueba en la cual me sentí más que alegre Me sentí feliz porque quería ayudar a los habitantes de la casa Y a dar las cosas que me sentí en mi salsa Silvia Elisabeth Buenas noches ¿Podríamos apagar las luces? Necesito que me absorbes y me digas ¿Qué me gusta aquí? Tiene mucha rabia ¿Podemos conversar? ¿De qué? Quiero saber ¿Qué haces aquí? Ustedes Los terrenales No saben Dónde se meten ¿Qué haces en esta pieza? Aquí vivo ¿Y cómo haces? ¿Me puedes explicar para que ellos puedan entender que existes? Nunca van a entender Me dan pena ¿Por qué? Son simples mortales ¿Por qué no se van? No me gusta que estés mirando Ya, ya, ya Pálmate, pálmate Pálmate Está dando la cara atrás del pelo Sí Se dibujó una segunda cara acá en el pelo Acá Sí Porque estaba ahí Porque estaba ahí Aquí Dibujo acá Este está como loco Necesito conversar contigo Cálmate 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 No puedo ¿Por qué? No me dejan No me quiero ir No me quiero ir Muestrele a Elizabeth Que me diga quién es Es una niña ¿Tiene miedo? ¿Qué? Hay un hombre malo Necesito hablar con el hombre malo Tú te vas a quedar Oculto en un rincón En el rincón Y nadie te va a tocar ahí Amigo de Dios Las tierras son mías Aunque te digan quién soy No lo vas a creer Se creen superiores Y cuando son castigados Se dan cuenta lo pequeños Y miserables que son No me interesa si creen o no Ya Salió ¿Hay alguien más? Sí, el más Está él Por lo tanto Tiene toda su gente aquí Era una niñita como De este porte Delgada Tenía el pelo tomado aquí Algo de chasquilla Tenía riso ¿Qué harían ustedes en esta casa? Fue a apretar el cuello No En primer lugar La gente tiene que entender que Nos gusta o no nos gusta También es hijo del creador ¿Ya? Por lo tanto Él tiene Su linaje Y él es un príncipe Por lo tanto Hay que tratarlo como tal ¿Ya? Entonces cuando uno Necesita que él se retire De este dominio Uno tiene que hacer una ceremonia Después tiene que venir para acá Y él saldrá como corresponde Como un príncipe Cuando él se retira Todos los espíritus que andan con él Se van con él Y una posibilidad que se manifieste ¿No? No se ve Pero si te llega a tocar Te puede destruir Estamos al lado de la higuera La higuera simboliza La llamada del príncipe La oscuridad ¿Ustedes encontrarlo Es algo que sucede todo el tiempo? No siempre No siempre Pero sí hemos tenido En alguna oportunidad Encontrarlo ¿Y si suceden cosas en esta casa Cosas particulares Tienen que ver con Los demonios No tienen que ver con la niña No tienen que ver con la niña La niña está asustada La niña quedó atrapada Y dime si se van a oscureciendo Dime si se empiezan a oscurecer Lo blanco Lo blanco ¿Por qué va a oscurecer? A eso me refiero Sí Ahí 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 ¿Qué está ahí? Dulce sueño La niña es un ángel Que está atrapada Está atrapada Con espíritus de la oscuridad Y ellos son los que perturban A la familia que está acá La relación con esta casa La gente que vive en esta casa La historia que tiene esta casa Es como bien difusa En lo que coincide en todo Es justamente esta niñita Que apareció en el video Y que estaría esperando una ayuda Para poder Entender el rumbo En la siguiente prueba Nuestros psíquicos Se van a ver enfrentados A un peligro real Oculto en ese departamento Estará un experto francotirador Que los estará apuntando Permanentemente Con un rifle Con mira telescópica Utilizando sus habilidades especiales Van a intentar ellos Localizar Donde se encuentra Intentando dar caza A quien quiere cazar Es un día normal En un típico centro urbano De Santiago Nadie es capaz de percibir Que detrás del aspecto común De David Munizaga Se encuentra Un experto tirador Capaz de alcanzar Un objetivo a larga distancia Es un hombre peligroso El francotirador Es alguien que Eventualmente puede convertirse En un arma letal Ha estudiado el lugar Busca la mejor posición Carga su arma Y espera Hasta que comience la prueba Perfecto Estoy en posición Sería bonito Que lo sorprendiera Alguna vez Yo creo que Esta herramienta Más que otra Le puede ayudar En esta prueba Se va a hacer Un tiro en seco En este momento Está apuntando El psíquico En vez de preguntar Tanto Deberían conectarse Con la sensación Del punto rojo Del pato Está mirando hacia acá Mira ¿Tienes algo? Sí Algo que Alguien como yo Que no conoce esto Pueda percibir Claro Por eso yo te llamé Pero todos los giros Han sido En esta dirección En esta ¿En este sector Está este edificio? No Es que más bien Tendría que ser Uno de esos Dos edificios Uno de estos Dos edificios Ah voy a tener Que ahora Entonces voy a tener Que separar Ambos Ambos edificios Te dejo para que lo haga Ya Es el que está a mi izquierda Sí Responde Es el que está Afrente a mi No Péndulo dice que es el de mi izquierda Estamos apostando entonces por este edificio Primero El que está a tu izquierda El que está a mi izquierda Perfecto Alguna vez Alguna vez Alguna vez Porque es el mostró El mostró edificio ¿Te querés acercar al edificio? Bueno Mira Mira ¿Dónde? 16 Dejame decirte que efectivamente el edificio donde está el francotirador es este Y el departamento donde está el francotirador está acá El 17 El 176 Mira lo cerca que estuviste de hacer Estuviste muy cerca así que Mira la experiencia contigo Y ha sido la experiencia más extrema que he tenido Ok Cada que te disparas la cabeza la cachabas Dejabas apuntarte La cámara te seguía apuntando Y mirabas la cámara Es que era increíble El péndulo giraba mucho hacia acá Ahora claro Acá ya no pude como Darme cuenta Si el péndulo seguía girando hacia el sector de allá Es lo más certero hasta el momento Es lo más certero Ya bueno Muchas gracias Gracias Bueno Felicitaciones Gracias Buena pinta Está bueno Bendito péndulo Bueno me siento más satisfecho de alguna manera Porque llevaba algunos Algunas aproximaciones El resto estaba bastante lejos Y en esta oportunidad más cerca Imagínate Estoy más satisfecho ¿Cómo estás Cristina? Bien Un poco encandilada Si te vi Surando los ojos Casi voy para otro lado Hay harta naturaleza Hay bolitos árboles Pero también hay hartos edificios Hartos departamentos Y en uno de estos departamentos Hay oculta una amenaza real Wow La amenaza real está encarnada De una persona que es una persona Peligrosa Es un francotirador Wow No quiero Ha estado en situaciones de guerra De verdad Ya Ha tenido que disparar De verdad Con un arma de verdad Como la que está utilizando ahora Y cargada con balas de verdad Como está cargada ahora Estás jugando Estás jugando Una cosa muy entretenida para ella Sí Porque se está probando a ella misma Porque ella no hace esto Es así como ¿Sabéis qué? Voy a tratar de seguir ¿Sabéis qué? 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 ¿Ese que está justo acá? Este que está acá de frente. Sí. Piso 9. ¿Y el piso 9 por qué? Porque es el número que se me vino a la mente. ¿Puedes visualizar algo del piso 9 de ese edificio? Por ejemplo, cómo es el departamento. Es claro, es oscuro, es chico, es grande. Si este es el edificio, hacia este lado. Hacia tu lado izquierdo. Está por acá. Es el sector en el cual está. En el edificio del lado. En el de allá. En el de allá. Pero se te deja el lado izquierdo, ¿eh? Porque ahí de hecho se está subiendo la ventana. Ahí está. Gracias. Tranquila, bastante relajada. Pero también tengo bastante conciencia que es un tema de percepción. Fue solamente seguir mi angelito. ¿Qué sientes? ¿Por qué te tomas la frente? No te he dicho que es allí o en otra parte, pero te está apuntando. Pero ¿por qué te tocas allí? Porque es la cabeza que está apuntando. Es en esta parte de la cabeza. Se corre. Ya sabe cuál es la dirección. Cuando vuelve la cabeza se le empieza a correr. Está en el piso 17 este señor. Está en el piso 17, dijiste. Sí. Entre el 17, 17, 19. ¿Tienes alguna decisión? 17. 17. ¿De este edificio? Sí. Déjame decirte que efectivamente esta persona está en el piso 17 de ese otro edificio. Está apuntando. Ahí está. Mira. La primera vez que dijiste, me está apuntando a la cabeza, te pusiste acá y dijiste a este sector. Sí. ¿Y si tú sigues? Claro. Estuviste cerca. Uh-huh. Me encantará. Felicitaciones. Muchas gracias. Hasta luego. El peligro y el 17 fueron intrusiones inmediatas. Me sentí bastante vulnerable y nerviosa. Bastante nerviosa porque desde que entré, desde que ya me estaba bajando la escala, sentí la sensación de peligro. Algo que me estaba avisando que, no sé, que me tenía que agachar o una cosa así extraña. ¿Qué significa todo así? Que en realidad es muy difícil porque en cada uno de los edificios hay mucha gente. Igual es como que no, es muy difícil como tener esa precisión exacta, exacta. Pero ustedes están intentando lógicamente descubrirlo o están intentando... No, 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 con la foto. Ella me está contando lo que siente al tener la foto. ¿Y qué percibes con la fotografía? Porque la persona en este momento tiene la mirada apuntándolas directamente a ustedes. Es que en eso estamos. ¿Y sientes algo desde algún lugar? Cuando tengamos la certeza, dentro de los 10 minutos te contestamos. Muy bien, Rusia. Yo apenas estoy guapo. Sabo, porque se debe el pígala que sí para la mérdida. Que estoy en una duda. ¿Qué duda tienes? No sé, porque cuando me acerco para acá siento que aquí... Este edificio. ¿Este o este? Este. Ok. Pero también tengo un poquito de duda en este. Este no sé si tanto. Yo creo que aquí tenemos que utilizar todo. ¿Qué es todo? Si nunca nos sacaba nada. Yo dijera, mira, yo para mí parece que yo dijera que es este. Tú dices que es ese. ¿Es tú Zaveta? Sí. Bien, pues Lina, Zaveta, ustedes han dicho este edificio como el lugar desde donde viene el peligro. Sí. Les quiero contar que el francotirador se encuentra exactamente... Allá. Me voy con una sensación, no sé, que uno trata de hacerlo mejor y bueno, hay días más difíciles que otros, nada más. Y quizá no estamos en el mejor momento. Un santito. Marciano, marciano. En el tamate. Fernando ahora trata de ver el aura del francotirador. No sé si es una energía tan fuerte como para que la puedan captar. La energía del agua bajo tierra, la energía de una persona viva bajo tierra. Esa energía de un tirador. En cuanto a otro lugar es posible. Ese edificio es moderno y este edificio de acá. Si este caballero está en ese edificio, le dice que no. En el segundo, le dice que tal vez en este. ¿Va a elegir ese o va a elegir este? Vamos a definir por este edificio. Perfecto. Pero está cerca. Dígame, ¿en qué parte del edificio cree usted que está? El medio hacia arriba está. Entre el 11, cabo piso, el 10 o el 12, por ahí. Tierra los ojitos. Es el momento crítico para sentir realmente que el edificio es. ¿Ese y ese? Sí. Nos vamos a jugar más. Déjeme decirle, Arnaldo, que el francotirador está exactamente acá. Acá. En el otro edificio. En el del lado, ya. Me he sentido muy bien después de pasar esta prueba. Porque habiendo ocho edificios a mi alrededor, y había que apuntarle a uno, llegamos al edificio del lado donde estaba efectivamente el caballero, lo cual creo que es bastante cercano. Vamos, César. Vamos, César. A pesar de dificultades, él confía en el método lo que está usando. Él confía absolutamente en el método. Sí. Se movió. ¿A dónde va? Me atrevería a decir que está en el edificio del frente. En ese edificio. Por lo que nos indica la frecuencia de este señor en el lugar en que podría estar. César, usted es un hombre que viene del mundo de las ciencias exactas. ¿Qué pregunta y a quién le pregunta? Es una respuesta subconsciente. Trato de ingresar a subconsciente a esta persona. Ya. En esta ocasión, subconsciente lo llevó al lado totalmente contrario. ¿Se atrevería a dar un piso, un número, algo que se le venga a la mente? Debería estar o en el helipuerto o en la azotea que hay bajo el helipuerto. Esa es su respuesta. Esa es mi respuesta. Bien. Si estuviera ahí, le estaría apuntando a la frente. Le está apuntando exactamente en la nuca. Es decir, que está acá. En el edificio del otro lado. Para mí es muy difícil ubicarlo a esa distancia. Pero lamentablemente en esto no es lo mío. Así que lamento darme... Pero esto es una competencia y habrá pruebas en las cuales tendrá buen desempeño y otras en las cuales no estará tanto. Sí, no, correcto. Sí, esa es mi chérez. Encantado. Mire bien el lugar donde estamos. Veo torres, edificios, San Borja. Y tiene muchos departamentos. Muchos departamentos. Bueno, en uno de esos departamentos se esconde una amenaza real para usted. ¿Real? Real. Iván, ¿puedo contar? Uno, dos, tres. Inclusive ese que está acá. Cualquier edificio que haya quedado en los alrededores. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con ese complejo grande que está ahí. Bueno, oculto en uno de esos edificios, en uno de esos departamentos, hay un francotirador experto. Un hombre que ha estado en guerra. De verdad, o sea, está hablando en serio. No, no le estoy bromeando. Sí, un francotirador. Un francotirador. Nuestro, chileno, un patriota. Que ha estado en Irak. Y tiene en estos momentos un fusil automático de alta precisión apuntándolo a usted. Está cargado. Tengo la mesa, yo que pedí una mesa. Vamos a traer la mesa. La Santísima, tengo la Santísima Muerte que es mi santita. Y ella me va a ayudar, es mi niña. Intente concentrarse bien y denos con la posición exacta. Puede hacer una oración. Alván tiene 10 minutos, puede hacer lo que usted tiene conveniente en esos 10 minutos. Que tenga suerte. Gracias, Iván. Gracias. Muchas gracias. Descarto de plano estos edificios de aquí. Y lo que van quedando, estos tres edificios. Porque ese de allá también está descartado. Perdón, ¿cuál está descartado? Ese de allá. Ese de allá. Ese vislumbra ahí. O sea, le quedan, para ser claros. ¿Mi duda? Este. Mi duda está entre este y este. Dime, niña mía, ¿dónde? ¿Ahí? 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 No. Descartó nuestro edificio. Ese edificio, eso es ya su decisión tomada. Ahí. ¿Tiene una estimación del piso? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Piso 17, 18 podría ser. A ver. Albán, déjeme decirle que la persona está... Dios mío. En el piso 17. Pero de este edificio. A Dios mío. Y ahí lo está apuntando con la ventana desbierta. Ay, bueno. Lo lamento. No estuvo tan lejos. ¿Y eso me sirve de algo? Estar completamente lejos no le sirve de mucho, pero no estar tan lejos le sirve de algo. ¿Me sirve de algo? Sí. La pregunta es que es de sazón. ¿Y eso me sirve de algo? Me siento bastante frustrado, no un poquito, porque no sé por qué descarté el edificio que era, si uno se equivoca en una cosa tan grave como esta. Suponte que sea, por ejemplo, necesite la ayuda de alguien. O personas que estén atrapadas en un edificio, que estén un francotirador apuntando y uno tiene que colaborar. Y no nos dieran esclavos en ese momento, puede ser fatal. Para nosotros esta prueba... Es difícil. No es que sea difícil, tú lo haces de noche y nosotros lo hacemos. De día no sabemos. Traten. Yo lo tomo. Espérame, regale. No. Ojo. Estoy... Estoy fuera del campo indovidencial. No tiene una pistola grande, chica. Debiera estar en este sector. Eso no molesta. Cabeza. Alada de pelo negro. El lavaseo, el salón me borra. Me están bloqueando. Cecilia, Elizabeth. Un saludo. Bueno, estamos en el sector próximo, pero no es exactamente este edificio. Me gustaría saber si tienen alguna idea próxima, porque no es esta torre. Estamos cerca, pero no es esta torre. ¿Ustedes tienen un número que decirme? ¿Un piso? ¿Un número de departamento? De noche. Bien, nos quedamos con esta respuesta. Vale, sí. Bien. ¿El Isabel? Sí, sí. A vos. Bien, bien. ¿Algo que nos puede adelantar, Patricia? ¿Por la manera en que se vendió el puro, por ejemplo? Estamos bien con el puro. ¿Sí? Estamos bien. Estamos tranquilos. ¡Ahí. ¡Ahí, vamos! pero perfecto se nos está acabando el tiempo patricia tiene alguna respuesta no sé qué torre es pero de ahí me está bien apuntando usted dice desde esa torre al que me está apuntando desde la parte superior 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 como del 16 17 quiere ir al edificio esta vez Ay, no aguanto más, no aguanto más. Me di como una... Una taquicardia. Tranquilícese, estamos en una situación controlada. Por favor, ingrese conmigo. No, porque no doy más. ¿Qué dice? 16, 17. Usted me dice qué puerta golpeamos. Esta. Patricia, acompáñame. Golpe de la del 175. A ver, señora Patricia, la experiencia con usted fue distinta. Porque al principio estuvo muy lejos. Hice cuatro disparos en su pecho. ¿Qué día está con taquicardia? Fue fuerte. Pero Patricia le dio al edificio. Y lo encontré en este piso. Y estuvo a cinco metros de la derecha exacta. Patricia, la felicito. De verdad estuvo muy sano. Muy grato para mí. El de haber sentido tan fuerte la percepción como que me iban llevando. Y eso es como, no sé, no es susto, pero es una sensación difícil de explicar. Y fascinante haber encontrado, aunque sea, encontrado al franco atirado. Hoy nuestros psíquicos tendrán la oportunidad de probar sus facultades en un desafío distinto. Deberán descubrir dentro de un grupo de cinco mujeres a dos que están embarazadas. Ninguna de ellas supera los cuatro meses de gestación. Usted en su casa. Mire estas cinco mujeres. ¿Se atreve a decir cuáles son las que están embarazadas? Piénselo. Hola, mi nombre es Berta Ladera. Tengo 29 años. Tengo un hijo y no estoy embarazada. Hola, mi nombre es Camila Lillo. Tengo 22 años. Tengo una relación de cuatro años. Un hijo y estoy embarazada. Hola, mi nombre es Fabiola Oando. Tengo 24 años. No tengo pareja y no estoy embarazada. Hola, mi nombre es Claudia Riveros. Tengo una hija y no estoy embarazada. Hola, mi nombre es Maricha Morro. Tengo 30 años. Estoy casada hace tres años y estoy embarazada. Cinco señoritas buenas mozas todas, entre 20 y 30 años, están aquí en la sala frente a usted. La idea es que usted adivine cuáles de estas señoritas, son dos, están embarazadas. Para César, esta prueba es muy buena. Yo creo que la técnica de él funciona perfecto. Yo supongo, y se lo pregunto de inmediato, que una persona por el solo hecho de estar embarazada tiene algún tipo de vibración electromagnética distinta, por el solo hecho de haber dos corazones ahí latiendo, ¿no? Sí. ¿Debiera ser posible para usted entonces? Debería ser posible. ¿Está contento? Sí, está contento. ¿Está contento? Es como, ¡oh! Esta es mi prueba. Se paró y empezó a hacer otro movimiento. Se paró mucho más rato al frente de la persona que realmente está embarazada. Va a ver una vez cada una y va a dar la respuesta. Nuestro psíquico-científico, esta prueba debe pasar bien. ¿Pueden prestarle el maletín, por favor? ¿Estás seguro? No. Voy a medir rápidamente la frecuencia vibracional, porque hay una señora o señorita que no quiere entregar información. Se niega a entregarme la información. Yo creo mucho en el cambio de fisonomía del embarazador. Tienen un brillo en la piel, en los ojos. También se ven más femeninos. Yo me atrevería a decir que la señorita 2 y la 5 están embarazadas. La señorita 2 y la 5 están embarazadas. Este es un magistro de la ciencia psicoenergética. Acá tiene un test de embarazo, que son de las señoritas participantes. Acá tiene el otro test de embarazo. Le voy a pedir que se lo entregue a las dos personas que usted cree que están embarazadas, efectivamente. A la señorita 2 y a la señorita 5. Le voy a pedir a las dos señoritas que efectivamente están embarazadas que se pongan de pie, por favor. Su nivel de acierto nos sorprende una vez más. ¿Les podría decir hasta el sexo de la que están esperando? Vaya, por favor. ¿Ustedes saben el sexo de la bobita que esperan? Ya no sé. ¿Tú no sabes? Quisiera saber. ¿Quisiera saber? Niño. ¿Sí? Niño. Niña y niño. Niñas y niños. La que me está vibrando distinto eres tú. No sé si estás con un problema en el glucismo, estás con un problema estomacal, algo así. Efectivamente estoy con gastritis. Nada que decir más así. Ya, que les hagan bien. En cinco minutos ustedes nos puedan decir quiénes son efectivamente las personas que están embarazadas. ¿Tú dices que la señorita número 2 está embarazada? Sí, pues la número 2, creo, y la 4. La señorita 2 y la 4 son las que están embarazadas de acuerdo a tu criterio. Sí. Totalmente... Vamos a ver qué dicen ustedes. Equivocados. Lina, acá tienes un test de embarazo y acá tienes el otro test de embarazo. Por favor, les voy a pedir que se lo entreguen a las personas que están embarazadas ahora, ya. ¿Sabes? Están cortitos el tiempo. Lina, por favor. Yo también pensaba que era, pero tengo una duda. Tiene que decidirse. Lina, por favor. Ay, no sé, yo voy a decir. Tiene que tomar la decisión. Muy bien, Lina. Las dos señoritas que están embarazadas les voy a pedir que se coloquen de pie a partir de ahora. Ya. ¿Qué pasó? Se equivocaron medio a medio. Y esta prueba para ellos debe ser muy simple. Yo me guía más bien por lo que es la pupila del ojo. No fue una prueba para nosotros cómoda. Todo el rato estábamos desconcentradas. Yo creo que fallamos en eso. ¿Cómo está hoy día? Tranquila. Tranquila. Le explico la prueba de inmediato. ¿Cómo le ha ido? Bien, muy bien. Déjeme contarle de qué se trata esto. Como usted ya vio, hay cinco señoritas acá. Ya. Dos de ellas están embarazadas. Ya. ¿Cuáles son las dos personas que están embarazadas? ¿Qué va a utilizar? No creo que pueda fumar puro delante de la mujer embarazada. Vamos, yo le creo. Míralas bien nomás. Se fue por el tema de tocar las manos, cerrar los ojos. Hay que abrir los ojos. ¿Tiene una primera lectura? No. ¿Necesitas fumar? Preferiría fumar puro. ¿Comprará buenos puro? Es raro, puro. No me habla de embarazo, pero hay dos embarazadas. Puro cuando hay embarazo tiene una muestra de que están las personas embarazadas. No me aparece. Son tres puntitos. Que a lo mejor hoy día no está conectada. No está conectada. Igual es raro ver a una persona fumando como murciélago. Sí, sí. Ya tengo los test de embarazo que efectivamente ya se han hecho. Yo le voy a pedir que se los entregue a las personas que usted dice están embarazadas. Patriz. Le voy a pedir a las dos personas que efectivamente están embarazadas que se pongan de pie a partir de ahora ya. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Pero ella, yo la vi y sabía que estaba embarazada. No fue puro. De todas. De todas. De todas las que más... Más la mirada de embarazada tiene. Sé que tengo algunas cualidades, ¿no, Dani? Pero me falta seguridad. Siempre he sido igual. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Confiado hoy día? Sí, sí. ¿Sí? Sí, muy confiado. Última prueba mostró algo. Pero todas estas pruebas estuvo así, pero muy lejos. ¿Estás viendo como Laura, no? ¿Estás sintiendo un campo energético? ¿Quiénes te llamaron la atención? Me llamó la atención ella, la de... ¿Número cuatro? Obispo, Violeta, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué te llama la atención? La energía de ella es como potente. Podría pensar que hay dos almas. Mira. Acá tienes un test de embarazo que dio positivo, que es de una de las señoritas embarazadas. Y aquí tienes el segundo. Ya. También son test de embarazo reales que hicieron a estas personas. Se lo entregues. Tocando los test, tú puedes sentir, usarlo como un medio para conectarse con la persona. Lo voy a pedir es que se lo entregues a las dos personas que en tu opinión están embarazadas. Bien. Esa es mi decisión. Está caminando directo a la salida. Le voy a pedir a las dos señoritas que están embarazadas que se pongan de pie. a partir de ahora. Ya. Pobre. Necesito ir como un sabueso probando es por aquí, es por allá y voy teniendo feedback y sé que voy bien. Y acá esto es lanzarse a los leones. ¿No soy sincera en decir que esta prueba siento que no es para mí? ¿Por qué no? No estoy de acuerdo con ella. Te dejo. ¿Ella? Ella. Ahí tienes un test de embarazo y ahí tienes otro test de embarazo. nos dijiste que esta prueba no era especialidad tuya de manera tal que probablemente me vaya pésimo. Debe creer más en sí mismo. Le vamos a pedir a las dos chicas que están embarazadas que por favor se pongan de pie ahora. de hecho no puede creer eso. No puede creer eso. Te felicito. A ver, ya. Explícame. Explícame, por favor, porque tú dijiste lo mío no sirve para esto, pero ¿qué hiciste? Es que cuando una mujer está embarazada la mirada cambia. De hecho, las dos chicas que están acá podría decir que las dos quisieron ser mamá y eso cambia. No es lo mismo la mirada de una mujer que está embarazada sin quererlo a una que quiere serlo porque tiene una mirada dulce. Los ojos brillantes, realmente los ojos de estas chicas están así. Recordé que me ha pasado en casos que le he dicho a la persona tú estás embarazada o tu agüita va a ser mujer o va a ser hombre y ha acertado felizmente. La dejamos, ¿tienes cinco minutos? Hermana, espíritu, 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 en todo su ser, completita aquí. espíritu, en todo su ser, ahí, completita. La mierda. Psíquicos están entre nosotros. Le voy a quitar las vendas. Hay una señorita. Hola, buenas tardes. Para Arnaldo esta prueba debe estar así. Cierra los ojitos, respira, profe. Ya, yo me juego al tiro por esta señorita y por esta señora. A ver, Arnaldo, espérese, espérese. ¿Está seguro? Ah, sí. ¿No va a hacer ninguna medición más? A ver, de nuevo. Sí, tú estás, sí. Estamos enche campeones, po. Está embarazada esta chica y me dice que no. Está embarazada esta niña y me dice que no. Está embarazada esta chica y me dice que sí. Está embarazada esta Lola y me dice que no. Ya, estamos así de seguro. Ay, 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 ay. Pero le quiero pedir que se los entregue a las personas que usted dijo que estaban embarazadas. Señorita. Acompáñenme acá, Arnaldo. Y le voy a pedir a las dos personas que están embarazadas que se pongan de pie a partir de ahora ya. Ya. De una chica, una sí y una no. Ya. Ya. Ok. Igual quedó conforme. En las varillas le pregunté y una me dio correcta y otra me dio regular. Simplemente le apunté a una y fallé a otra. No tengo explicaciones. Las dejamos. ¿Tienen cinco minutos? Hermano, espíritu, 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 en todo su ser, completita aquí. Espíritu, en todo su ser ahí, completita. No. Da miedo. Que si realmente ellos, como dicen, que alma entra adentro y la revisan alma, la persona embarazada tiene dos almas. ¿Ustedes me dirán? Según lo que yo sentí, la tres y la cinco. ¿Y en esto hay acuerdos entre ambas? Sí. ¿Sí? Fueron una a una. ¿Qué fuiste haciendo? Entonces, si ella viene, su alma viene solita. Ya. La que está embarazada viene con el bebé. Estos son los test de embarazo que efectivamente se hicieron y que corresponden al positivo de que están embarazadas. Les voy a pedir que se lo entreguen a las personas que ustedes estiman que sí están embarazadas. Bien, pues. Les voy a pedir efectivamente a las dos que están embarazadas que se levanten a partir de ahora ya. ¿Qué pasa? El alma no se equivoca. Los cuerpos sí. Bueno. Eso es. Elizabeth, Cecilia, les quiero dar la gracia. Por favor. Nuestro ánimo sigue en pie. Esperamos que la próxima prueba sea algo potenciado y de noche. ¿Cómo estás? Bien. Para su no sacerdotisa voodoo, esta prueba... Ahora si el tarot corrigiera, sería muy bonito. Una de ellas tuvo una pérdida anteriormente. Eso ya es interesante. La primera me dice que no, que hay algo allí que puede suceder. La segunda me dice... Perdón, ¿no estaría embarazada la número uno? No estaría embarazada, claro. La dos, sí. Ya. Y la tres. Lo hicimos con tu intuición inicial. Claro. Ya. Entonces sería en este caso la dos y la tres. Aunque veo también que por acá deseos hay. La número dos, la número tres. Y me habla una posibilidad, una número cuatro, pero... Tú tienes que tomar una decisión. Por suerte, en esta vez no hay que quemar a nadie. Acompáñenme, Catana. Le voy a pedir a las dos personas que están embarazadas que se pongan de pie a partir de ahora ya. A ver, pues, la explicación. Aquí, dijiste, había una intuición. Algo, claro, pero pareciera que tiene menos tiempo. Tiene más tiempo. Tiene cuatro meses. La intuición fue primero uno y dos, dijiste. Y las cartas te dijeron a ti dos y tres. Algo te distrajo allí. Me sentí bien, tranquila, cómoda, pero me incliné por la parte más emocional. No es estar así de bien mariendo los pingüentes, es aquí. ¿Puedo mirar, no? Al retirar la venta, abro los ojos. Sí, puede mirar, puede mirar. Alban siempre contándolo todo. ¿Qué técnica usted cree que tiene? Yo creo que las dos, o sea, los naipes. Gira los naipes por la ventana, Alban. Permíteme, amor. El péndulo no falla en esto. Es buenísimo. Ya no es tarde. Pregunto, ¿ella está embarazada? Y gira. Gira en el sentido, a veces una línea recta, en el sentido diagonal. Ella está embarazada y el péndulo gira. En el centro del péndulo sigue girando. Como afirmativo, afirmativo. Está afirmando que sí, hay síntomas. Buen comienzo. Ella está embarazada. Miren. Sigue girando. Sigue girando, no para de girar. Qué buena. Estos son los test de embarazo que prueban que las señoritas están precisamente en gestación. Yo le voy a pedir a las personas que efectivamente están embarazadas, que se pongan de pie ahora. ¡Adiós bendito, señor Jesús! ¡Adiós bendito, señor Jesús! La verdad, como es mi premisa. Siempre ha sido esa mi premisa. De hecho, cuando veo mi tarot, siempre la hago así. Así me hace sentir más confianza, que realmente puedo seguir ayudando a la gente, puedo tener más certeza de que mis diagnósticos pueden ser como más cercanos. Muy, muy, 100% seguro. A mí no me parece una prueba tan, tan complicada y abre una posibilidad que está en todo, que es la capacidad de mirar, de ver al otro y ver de repente ciertas señales de lo otro. Una persona normal, si pone más atención, puede captar esta energía de una embarazada. La mujer le cambia la mirada, le cambia el brillo, hay algo en el cuerpo que habla. Una mujer que está rayante. Fallaron los que nosotros pensamos que son los más fuertes y algunos que parecen más débiles a veces, funcionaron bien. César mostró excelente resultado, la Cristina mostró también un muy buen resultado, Albán también. Y hay las personas que hasta el momento estuvieron fuertes. Creo que los más limpios, los más blancos, los más claros, anduvieron bien. Las hermanas Peña me decepcionaron hoy día. Las veo conectándose con conflictos, con dramas, no sé si con lo luminoso que es la maternidad, y no lo lograron. La competencia se pone cada vez más tensa. Pronto sabremos quién será el ganador de esta jornada. León Popovich, Pablo Maquena y el franco tirador se toman un tiempo para deliberar. Bien, pues llegamos a una de las etapas difíciles del programa y que tiene que ver con evaluar a nuestros participantes en estas tres pruebas. Patricia, en la prueba con franco tirador estuvo muy bien. La señora me sorprendió. He estado súper bien, solamente me encuentro un poco débil en el tema de la casa. Es casi para eliminación el no participar de una prueba. Álvaro mostró increíble resultado en prueba con franco tirador. Me siento muy confiado, estoy recién comenzando a presentar mis habilidades. Ella en la prueba de las embarazadas dijo que voy a solo adivinar. Con el franco tirador, malos resultados. Las hermanas Peña. Ni las vi entrar al punto de la mira, ni las vi buscarme, ni mirarme. Descubrieron ciertas cosas que ni uno reparó. Esta no fue la semana de la gita. Muy mala semana. Yo encuentro que no es falta de concentración, es falta de tiempo. No por eso vamos a ser más buenas o más malas. Arnaldo, yo creo que si tomaría su tiempo, podría dar mejor resultado. El que debiera dejar la competencia es Arnaldo. No hemos visto bien qué es lo que él desempeña. Estoy con confianza que todo está hecho bien y esperamos que sea bien calificado. Bueno, nosotros trabajamos juntas, que lo hemos demostrado en las pruebas. Y si fuera así, que los alumnos participen en el programa SIGUE. Quien más lo impresionó fue César. Las mujeres que están embarazadas tienen dos vidas, por ende tienen dos corazones latiendo. Y eso yo lo puedo medir muy rápidamente. Y cuando está frente al falco terrorista yo aquí, no tengo nada que hacer. Yo creo que es muy científico para explicar y es científico para reaccionar. Me siento más dentro que fuera. Las gitanas, Catara y las hermanas Peña están ahí. Vamos a ver a quiénes eliminan y a quiénes salgan. Persona que está en esta foto. Voy a tener que estar de acuerdo. Y la mejor que está bien cerquita. Ella es la mejor en las dos pruebas medibles. Alguien se tiene que ir esta semana. Mi voto está acá. Estoy de acuerdo. Ya sabemos quién gana esta semana. Y también sabemos quién se va a partir de ahora. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ustedes también. Enfrentamos una vez más un momento clave en este camino para escoger al mejor psíquico de nuestro programa. Como ustedes bien saben, han sido pruebas difíciles las de esta semana y nuestro jurado, compuesto por León Popovich, Pablo Maquena y de manera especial por David Munizaga, un franco tirador, han estado analizando el desempeño que ustedes tuvieron durante estos días en estas pruebas tan disímiles. No ha sido fácil, no ha sido fácil, nos han dicho en el jurado, ha habido situaciones casi de empate en algunos casos, tanto en aquellos que siguen en carrera para ser el mejor psíquico como quien tiene que eliminar el programa durante esta jornada. Aquí está el psíquico que ha tenido un mejor desempeño en esta semana, en la otra vereda. Acá está el nombre y la fotografía de la persona que tiene que abandonar nuestro programa. ¿Alguien se ve en este sobre? ¿Hay alguien que se sienta esta semana el ganador de las pruebas? Nadie. ¿Y usted no se sienta acá, Alvaro? Yo siento que yo debería haber rendido mucho más. Siento que realmente todavía bajo el porcentaje de lo que yo puedo rendir. Bien, pues, luego de analizar, el jurado ha deliberado y nos ha dejado aquí su decisión. Él, o la ganadora de esta semana, es... Álvaro Sante. Álvaro, felicitaciones. Muchas gracias. Por favor. Pero lamentablemente, ustedes saben cuáles son las reglas de este juego tan singular al cual los hemos convocado. Y aquí adentro está el nombre y la fotografía de quien tiene que abandonar el programa. No ha sido nada de sencillo. Y les repito lo que nos ha dicho el jurado. Más de uno de ustedes estaba como candidato para estar en este sobre. Ha sido una semana bien peculiar, donde no ha sido muy sencillo discernir quién tuvo el peor desempeño. Y también en el caso del ganador, quién tuvo el mejor desempeño, porque hubo importantes aciertos, como el de Patricia, que si no se hubiera retirado de la tercera prueba, probablemente, probablemente habría ganado. Y de hecho me encargaron que le dijera que solamente no la descalificaron por el buen desempeño que había tenido en las pruebas anteriores. Gracias. Bien, pues, tenemos que conocer aquel psíquico o aquella psíquica que abandona a partir de ahora esta carrera por ser el mejor. Dentro de este sobre está el nombre y la fotografía de quien tiene que abandonar nuestro programa a partir de ahora. Y luego de analizar estas tres pruebas, hasta aquí llega su carrera por ser el mejor psíquico. Música Bien, pues, tenemos que conocer aquel psíquico o aquella psíquica que abandona a partir de ahora esta carrera por ser el mejor. Dentro de este sobre está el nombre y la fotografía de quien tiene que abandonar nuestro programa a partir de ahora. Y luego de analizar estas tres pruebas, hasta aquí llega su carrera por ser el mejor psíquico. Música Lina Izabeta Igual lo vamos contenta, la pasamos bien, conocimos a harta gente buena, lo encariñamos con la gente y eso es lo que más duele en realidad. Mira, fue lindo estar acá con todos los psíquicos y estar en este mundo así, porque más bien nosotros no utilizamos esto como lucro. Más bien hay muchos gitanos, un 70, 80% de los gitanos que nacen con un don, que quizás no nos hace falta un libro, un cuaderno, ni ir a estudiar nada, ni tener diplomas en esto, para poder saber que nacemos con un don. Nos vamos tranquila. Psíquicos están entre nosotros.